RadarBot es un detector de radares por GPS completamente legal y fiable. Viaja con toda la tranquilidad que necesitas al volante con la aplicación líder en detección de radares. Instala RadarBot y empieza a recibir avisos de radares y alertas en tiempo real en tu smartphone o tablet. Nuestra plataforma inteligente valida y procesa la información enviada por todos los usuarios de la aplicación para que solo recibas información actualizada y real. Descárgate ya RadarBot y olvídate de las multas para siempre.